Diez negros de cuernos altos, así se les denomina los impalas que corren por las sabanas del este y el sur de África. Dos de esta especie de antílopes nacieron en el zoológico de Chapultepec, Naim el 22 de mayo e Isem el 4 de junio pasados. No se intervino para aislar al animal, pesarlo, ni medirlo, ni vacunarlo, nada. Se vigiló que hubiera tomado, estuviera siendo amamantado porque eso permite tomar calostro y eso le permite, transmite la inmunidad para enfermedades de la madre a la cría. Sin embargo, no fue necesario manejarlo porque implicaba un riesgo para las crías. El parque animal más importante de la Ciudad de México cuenta con el registro de la primera pareja de impalas en 2015. Tuvo una cría y luego llegaron más ejemplares de apiceros melampus, antílopes de talla mediana con cuernos en forma de lira. La manada actual ha crecido a 11 individuos acercándose a la máxima capacidad de carga del exhibidor, que es de 15. Son animales que viven en hábitats abiertos como la sabana. Solamente cuando se sienten acosados por los depredadores se refugian en las zonas arboladas, buscan huir y es una buena manera de escapar. Los depredadores tienen muchos, todos los grandes carnívoros de la sabana, todos los grandes carnívoros tan carismáticos, tan emblemáticos de la fauna africana, se cuentan entre los depredadores de los impalas. Estamos hablando de los leones, las hienas, águilas, los pitones, cocodrilos. Hay entre 70 a 80 especies de antílopes en África. 10 de ellas conviven en el zoológico de Chapultepec, como el impala, a veces confundido con la gacela. Los invitamos al zoológico de Chapultepec a que vengan a conocer a los dos nuevos impalas que nacieron en los meses de mayo y junio, pero también a otros antílopes africanos. Además van a poder conocer las instalaciones de nuestro zoológico, a todos los huéspedes que tenemos aquí. Va a ser una gran experiencia. Aunque los impalas no están en peligro de extinción, su reproducción en cautiverio es un indicador más del éxito del programa de conservación del Zoológico de Chapultepec, un fantástico lugar para conocer fauna africana y de otros lugares del mundo. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Noticias Xinhua